La vamos a bailar y la vamos a cantar. Ahí está Lorena Herrera en Sabarazo. La vamos a bailar y la vamos a bailar. La vamos a bailar y la vamos a bailar. La vamos a bailar y la vamos a bailar. La vamos a bailar. La vamos a bailar y la vamos a bailar. 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 La vamos a bailar.